Hoy empezamos poniendo dos huevos de ahí vamos a agregar es una tercera parte si es una tercera parte les estoy mostrando de lechera de la leche condensada de la dulcecita pero si a ustedes les gustara mucho los dulces agreguen unas dos cucharitas o tres más de ahí la misma cantidad de aceite una tercera parte de ahí es una cuchara la grande la de 15 y si no pongan unas dos cucharitas soperas de vainilla una pizca de sal esto da buen sabor si no con una cucharita de la soperas grandecitas de vainilla está bien y dicen por ahí bate que bate hoy vamos a hacer unos panquecitos o mantecadas como ustedes les digan con una taza de harina si solamente es una tacita de lo que viene siendo harina de trigo el rollar se los estoy mostrando es una cucharita también la sopera la de 15 yo estoy agregando una cucharita y de ahí pues vamos a seguir batiendo miren ahí despacito si no van a hacer su polvadera como yo de la harina o casi la anda en todo para arriba después que batieron esto les tiene que dar una textura así ya esta mezcla está lista de ahí la yo les diría una una zanahoria pero pues ya ven que hay zanahorias de todos los tamaños así que se las digo yo la voy a rayar y la voy a medir para que se den una idea pero cabe mencionar si ustedes quieren pueden poner menos de la que yo voy a poner yo voy a poner una tacita si ustedes no quieren pueden poner un poquito menos pero yo si la misma cantidad de harina la misma cantidad de la zanahoria rallada a mí me encanta les he dicho a mí me encanta la zanahoria miren hasta fui generosita y acá quedó poquito pues también le voy a echar vaya que sabe todo ya la raya de ahí la nuez si no tuvieron nuez pueden agregar las chispitas de chocolate si les gustara más lo dulce pueden agregar una pasitas o cualquier otro fruto seco de ahí pues miren yo voy a hacer las panquecitas pero los grandecitos les mostré no son los bien chiquititos para que no digan porque luego me dicen hay a poco te salen tantas con una tacita así y no son las bien bien pequeñitas y vieron ahí la diferencia son las mantecasas normales que andamos comprando las esas rojitas de ahí pues limpia eso sí no me desperdicien nada limpien bien y no son tan llenos porque recuerden que se esponjan entonces ahí ya tengo el horno precalentado 350 los llevamos yo lo pongo en la parte del centro y miren como y aquí yo después yo los dejé 22 minutos pero puede variar puede ser un poquito más un poquito menos ahí luego se mira el colorcito las dejé enfriar unos minutitos y ya ya vieron ahí miren miren cómo quedan estas les digo no quedan tan dulces pero en mi opinión quedan deliciosas yo ya no les pongo nada arriba miren si vieron cómo quedaron ahí miren la voy a partir para que miren cómo queda o sea que si les gusta la cena la zanahoria esto les va a encantar si no uy ni lo intenten miren esto está delicioso y como siempre cuídense no sé